Hola, muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Slug Terra, Slug It Out, número 2, chavos. Primero, dos cosas a mencionar antes de continuar con el video. Cosa número 1, bueno, en realidad son tres cosas, madre mía, es que cada vez las cosas van subiendo. Bueno, cosa número 1, perdón por subir el video casi a las 9 de la noche, lo que pasa es que... Pues la verdad, mira, me encantaría darte un argumento válido, pero es que realmente hoy no hice nada con mi vida. Me paré a las 7 de la mañana porque dije, me voy a parar temprano, hago poquito ejercicio, voy, desayuno, me voy, me pongo a grabar los videos y me quedo toda la tarde libre para irme a jugar boli. Pues me desperté a las 7 de la mañana, como te dije. Me quedé hasta las 9 en mi cama viendo TikToks, me paré, me fui a desayunar. Bueno, no es cierto, mentira, me fui a platicar con mi mamá, yo estoy platicando como hasta las 11, ya luego almorcé y al terminar de almorzar como a las 11 y media, 11.45, me regresé a mi cama, seguí viendo TikToks, se hicieron a las 2 de la tarde, me puse a hacer poquito ejercicio, como 5 minutos, luego me fui a comer, acabé de comer, me vine a acostar otra vez y luego... Y por cierto, no fui a entrenar boli, hoy tengo entrenamiento de boli a las 4, pero se me hizo tarde y dije, mi amigo, que si iba a entrenar tampoco hubiera subido video. Bueno, bueno, el punto, me hice muy wey todo el día, así que una disculpa por subir el video a las 9 de la tarde, de la noche, perdón. Lo segundo, voy a estar saludando a todas las personas que comentaron el video pasado, así que si quieres que te salude, pon un comentario, también mencionar una cosita más, y es que acabo de perder el comentario. A ver si llamaba Estrella Cubas. Así que voy a estar jugando con el arsenal de uno de ustedes, si quieren que juegue con su arsenal, recuerden ponerlo aquí en los comentarios, únicamente tengan en cuenta dos cosas. La primera, el arsenal tiene que tener nombres sí o sí, la segunda, por favor fíjense qué slugs tengo, porque, como pueden ver, me faltan prácticamente todas las elementales, prácticamente todas las malvadas y bastantes slugs normales, así que por favor, doy me daipo. Así que por favor, tengan en cuenta qué slugs no tengo, porque pues luego me andan diciendo, oye, juega con Neutox, que de hecho, el primer arsenal con el que iba a jugar, era ese, pero no tenía Neutox, así que no pude jugar con ese arsenal, porque es que no tengo a Neutox. Dicho eso, vamos a jugar el día de hoy con el arsenal de White Crack, White Crack 2789, que dice así. Splash, mi saludos, yo soy de mi arsenal, se llama Estrella Fugaz, son Hoverbox, Llamaradas, Vidas y Dog. Intento número 10. Así que vamos a ver con ese arsenal el día de hoy. Y cómo puede... bueno, voy a quitar todas y las buscamos una por una, que así se me hace más cómodo. La primera creo yo recordar que era Hoverbox, la segunda creo yo recordar era, era, era enredadera, la tercera, no, era Midas, era Midas la tercera, era Midas la tercera. Eh, Midas, no me acuerdo. Hoverbox y Llamaradas, joder, ves que no, de Llamaradas ni me acordaba, amigo, pero bueno, a ver, Llamaradas que va en el segundo slot, Midas, ahora sí, es que viste y dije Midas en el tercero, es que yo tenía bastante claro eso. Y de última va a ser Doc en el cuarto slot. Así que vamos a ver con este arsenal el día de hoy unas cuantas partiditas en el modo normalito. Así que hámonos al primer enfrentamiento del día de hoy. A ver, va a ser Grogor el primer desgraciado al que le va a caer nuestra ira molesta, enojada, que no venimos enojados ni mucho menos molestos, pero va a ser el primero al que le vamos a romper un poquito lo que vienen siendo los cachetines. Los cachetines, porque es que tú lo ves, o sea, si le hiciera poquito suma su cara, tú lo ves un poquito cachetón, amigos, es que, creas que no, si antoja, hacerle ácida. En medio cachete. Para acomodarle pues un poquito las ideas, porque ya ves que luego... ¿Qué es? Que luego, amigo, luego, luego pasan cosas, eh. Luego pasan cosillas. Por cierto, hablando de cosillas, el día de ayer me puse, o sea, sí vieron que salió hace bastante poco, creo que la semana pasada, la película de la noche del demonio 5, bueno, de la puerta roja, creo que sí es la 5. Y, este, yo la iba a ver, iba a ver la 5, claramente no en el cine, para que nos vamos a engañar, si existe Repelis Plus, o Cuevana 3. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a ir al cine si existe Cuevana 3? Bueno, esto me lo pueden contar como alentar a la piratería. Espero que no, eh, espero que no. No, no recomiendo que hagan esto. Ustedes vayan al cine. Aquí les plaza tanto de evitar... A ver, si hubieras dicho, emulen la Nintendo Switch, amigo. ¿El Nintendo? Estaría tocando las puertas con la demanda. No, no, no. No, nunca emulen. Emular es malo. Hablando de emulación, me compré un nuevo teléfono y me llega la próxima semana. Y se vienen cosillas con respecto a emulators. Así que... Yo lo dejo por ahí, hablando de emuladores. Pero bueno, el punto. Te estaba hablando de la película de la noche del demonio 5. Entonces, yo la iba a ver. Y me puse a buscarla. La encontré en 3 minutos 4. Y la iba a poner en la televisión. Entonces, ya la estaba poniendo. Ya le estaba dando al play. Y digo... Che, ¿en qué acabó la 4? ¿En qué acabó la 4? Porque es que yo, la verdad, me acuerdo de muy poco. Yo, en mi mente, recordaba únicamente... Según yo, lo último que había visto de las películas de la noche del demonio. Es que una señora... Que el protagonista es el que sale en el conjuro. Cada vez que le tomaban fotos, pues... Una señora se le acercaba. O sea, cada vez se acercaba más al vato, ¿no? Pues yo me acordaba de eso. Y que justo al final de la película... Pues había escapado ese demonio. Y se había apoderado del otro. Y había estrangulado a la cenita, ¿no? Yo me acordaba exactamente de eso. Y para mí, ese era el final de la 4. ¡De la 4! Y pues yo me quedé así con esa idea. Yo tenía esa idea y digo... Bueno, y si en vez de poner las 5, me veo todas. O sea, me he visto un maratón de películas para vermelas todas. Y así, pues... Pues no sé, amigo. Las veo todas. Las disfruto. Y me quedó... Me quedó a gusto. Y así, aparte, sirve que puedo disfrutar un poquito más lo que viene siendo la película. Ah, por cierto, te acabo de dar un spoiler todo guapo, ¿eh? Pero bueno, es que bajo tu responsabilidad... O sea, claramente sabías que yo iba a dar un spoiler. O sea, no lo dije, pero es que era obvio, ¿eh? Era obvio. Entonces me puse a ver las películas. Dije, bueno, vamos a poner la 1. Y pongo la 1, güey. Pongo la 1. ¡Pah! Me empieza. No me acordaba de casi nada. No me acordaba de que el niño caía en coma y por eso andaba por ahí vagando. Ya luego empiezan a salir de escenas que me acuerdo de que el señor va a buscar al niño. Lo de la señora esta de las fotos que había mencionado que sí que me acordaba. Pero, güey, llegamos al final de la 1. ¿Y qué pasa? ¿Que me doy cuenta que lo que yo creí que era el final de la 4 resultó que era el final de la 1? Y ahora parece ser que no he visto ninguna. O sea, al parecer solamente he visto la 1 y ya. Y en mi mente, amigo, yo decía, bueno, para recordar las 4 y ya ver a justamente la 5. No, amigo. Literalmente no me había visto más que la 1. Y no me acordaba un carajo de la 1. Fue un shock bastante potente, la verdad, el que me quedé cuando vi la 1. Y pues gracias a ese shock únicamente vimos la 1. Así que hoy, de hecho, en cuanto termine de grabar este video, me voy a ir a ver la 2. Así que, pues eso. Mañana ya saben, spoilers de la noche del demonio 2. Así que, ¿pa' qué anden al tiro, eh? Yo ando avisando desde ahorita. Porque luego dicen, es que dices spoiler y no avisas. Ah, sí, me mamé con ese spoiler. Pero era evidente que iba a dar un spoiler, eh. Era evidente. O sea, es que se vio venir. Se vio venir. Si tú no lo viste venir, amigo, culpa mía no era. Culpa mía no era. Es como que estás cruzando la calle y te quedas ahí, a gusto, a media calle, viniendo un pinche Ferrari a 379.312 kilómetros. O sea, claramente tú no lo ves venir. Pero sabes que viene. Pues así yo. Así te acabó. Entra el spoiler. Tú no sabías que venía, pero lo sentiste venir. Lo sentiste venir, amigo. Y a veces eso cuenta más, eh. El sentirlo venir cuenta a veces más que decir, ahí va. ¿Por qué? Porque yo digo, ¿por qué más? ¿Por qué más va a ser? A ver, me estoy dando yo cuenta de una cosita. Estoy perdiendo. Así, de tranqui, me estoy dando cuenta yo de lo que viene siendo una... Un detallito, amigo. Cositas, madre mía. ¿Vieron a la llamarada? Iba, iba bien endiablada. Eh. A ver, es que me callé poquito, perdón. Es que necesito concentrarme porque... No sé en qué momento esta partida se volvió tan, 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 tan tensa. Y necesito cargar a Hoverbox para antir porque si no, esta carnero me puede joder un poquito la existencia. La existencia. Pero bueno, nada que no solucionemos con ya todo esto, amigo. ¡Ay, Dios! Al final casi termino perdiendo, eh. Yo contándote aquí el que si lo viste venir, no lo viste venir, pero debiste verlo venir. Yo que sé, amigo. Ponte truches. ¿Por qué lo andamos perdiendo? Así que bueno, este, chavos, fíjate por aquí este video. Entonces, eh, el Arsenal se llama Estrella Fugaz. Bastante bueno el Arsenal. Me gustó. A ver, bastante bueno. Creo que me acabo de flipar. Tres pueblos con él. Bastante bueno. Jugable. Nah, está bueno, está bueno. Pero bastante... Dudable. Bueno, antes de irme, quiero mandarle un saludito a Pepe, a Fénix, a Roberto, a Yuser, a Ángel, Gabriel, a El Claro, Luis Chavarín, Nirvana, Nirvana, Nirvane, Nirva... Un saludito, Jesúsalito, Juan, Slugworth1, Simplenil, Sebastián, Sebastián, Antonio Koch, n.u9000, no sé qué. Ah, por cierto, me encantó su comentario, amigo. Yo ayer estaba cantando la canción de... Y, pues, bueno, me comentó esa parte y es como que le di corazoncito. Top comentario del video de ayer. Ternacher YouTube, un saludito. Nahuel, un saludito. Linda Sa, un saludito. Por cierto, creo que era su cumpleaños, ¿no? Estoy seguro que vi cuando estaba buscando los comentarios... Con Carson a jugar. Estoy seguro que vi un comentario que decía feliz cumpleaños. Siris, un saludito. Alejandro, un saludito. Odi, un saludito. Araceli Gutiérrez, un saludito. Goku Fachero, un saludito. Amont, un saludito. JJ, un saludito. Mi padre, El Sipo, un saludito también para ti. Doris, un saludo. Nancy Rojas, un saludo. Pepe, un saludo. Sissam, Jesús, Richard, Daniel, Roque Silva, Emma, un saludito. Doris, otra vez. Dos Alex. Wider Crack, que fue con el que fuimos en el Arsenal el día de hoy. Odi, un saludito, otra vez. Elías Ramírez, un saludo. Andrés Ruiz, Ángel Gabriel, Luis Velásquez. Madre mía, ¿cuántos comentaron? Que ya llevo aquí 20 minutos, pa. Espíritu de hielo. Ah, qué grande el Espíritu de hielo. Top carta de Clash Royale. Matías, un saludo. Geo, Geo Condabaez, un saludo. Vicente. Ay, el cumpleaños era de Doris. Pues, feliz cumpleaños, Doris. Bueno, a ver si es mi cumpleaños. Hace 23 horas. Ayer fue tu cumpleaños. Bueno, feliz cumpleaños tardío. Pero, bueno, al fin y al cabo, feliz cumpleaños. Un saludito también por último para Mabel y para Martin. Muchas gracias por comentar. Y si quieres que te comete saludando en el próximo video, recuerda comentar y decir cosas. Nos vemos la próxima. Chao, chao.